Ahí está don Juan Jara, gestor y médico y buen amigo de Los Intocables y de este programa. Muy buenas noches. Oye, y gracias por atendernos, Juan. Buenas noches, don Eurico y con Tertulios. Don Juan, hoy no le he requerido a usted para hablar de política, bueno, todo es política al final, lo decía antes Ana Ruiz hablando de Irene Montero y de otras hierbas, pero me interesa mucho su punto de vista como profesional de más de 30 años, como médico que ha sido y como gestor y con responsabilidad política que la ha tenido usted sobre áreas muy concretas de la sanidad madrileña, pues hace algunos años. Es decir, lo hablábamos usted y yo ayer en otro medio de comunicación, pero me ha gustado a mí el traerle esta noche aquí para que me detalle exactamente cuáles son ahora mismo los problemas, porque nada es perfecto en la vida y la sanidad tampoco, y además es un tema muy sensible junto con la educación, los problemas de la sanidad ahora mismo, pero no solamente en la Comunidad de Madrid, don Juan, en las 17 comunidades autónomas del llamado Estado español. Don Eurico, vamos a ver, como usted bien dice, el problema es extenso, otra cosa es que las televisiones pongan el foco donde políticamente le ha dicho su jefe, el jefe de turno, pero el problema es de todo el Sistema Nacional de Salud, de todos los subsistemas autonómicos y sin excepción, eso de entrada. ¿Hay problemas en el sistema sanitario público español? Pues sí, prácticamente desde que la Ley General de Sanidad lo instaura en el año 85 hay problemas. Hay problemas porque la provisión médica y de enfermería se tiene que hacer, por una decisión política del Partido Socialista en el Gobierno en aquellos años, deciden que sea una provisión prácticamente al 100% provista por funcionarios públicos, funcionarios estatutarios, que se llaman, el estatuto marco de sanidad. Entonces, eso genera, al pasar de las décadas, problemas de disfunción, y es que no se puede pagar mejor a quien más rinde, no se puede hacer discriminación por categorías profesionales, sin faltar un poco a esa ley de referencia que lo engloba todo. Entonces, para mi gusto, desde mi punto de vista, hay tres graves problemas en el conjunto de la sanidad española en este momento, que es un poco lo que está aforando en Cantabria, en Baleares, en Cataluña, parece que en Andalucía puede haber un problema, en Asturias los va a haber. El problema tiene una triple dimensión. Una es la carga humana, el cansancio emocional, que arrastran la inmensa mayoría de los profesionales médicos y de enfermería. Fruto de una pandemia que nos ha puesto al límite como sociedad en general y a los sanitarios en particular. O sea, esto de tener que llevar todos los días un posible virus letal a tu casa, con tu familia, además del miedo a poder perecer. Tengo compañeros, amigos, que han muerto como consecuencia del COVID, o sea, que están en el cielo como consecuencia de esta pandemia. Entonces, el cansancio emocional es un problema y es como trinitroliferina caliente, es peligrosa. Esto en malas manos puede generar un problema mayor, porque todavía estamos hablando de la atención primaria, en redes privadas, pero en Madrid el 80% de la asistencia es hospitalaria. Por lo tanto, cuidado con eso. Y en el conjunto del país es un poquito menos quizá, pero también el grueso de la asistencia. En cualquier caso, los problemas más delicados se ven siempre en el ámbito hospitalario. Segundo problema, los médicos en España están mal retribuidos. ¿Y eso por qué, don Juan? Que ya lo venimos comentando en las últimas semanas. ¿Por qué ganan menos los médicos en España? Tú me comentabas, Juan, hace unas horas en otro medio de comunicación, que tú tienes muchos compañeros que estudiaron medicina contigo en Sevilla y están trabajando, por ejemplo, en el sur de Portugal, en el Algarve, donde cobran en algunos casos en monumentos el doble de lo que cobrarían en Sevilla o en Madrid o en Zaragoza o donde fuera aquí en España? Pues yo creo que la culpa de que esto sea así, o las razones de que esto sea así, es sobre todo de los propios médicos. Que hasta ahora, y a ver qué pasa después de todo esto, no nos hemos dado a valer. Nos hemos conformado con una plaza fija y pensamos que nuestra vocación nos ayuda a pagar la hipoteca, cosa que no es verdad. Entonces, en primer lugar, de los propios médicos. Después, se nos ha regalado el oído sistemáticamente diciendo que teníamos uno de los sistemas sanitarios mejores del mundo y esto era una forma de premiarnos el ego, pero no el bolsillo. Ahora está la economía destrozada, las familias están pasándolo mal, las empresas también, y entonces la gente que antes tenía un problema, ahora tiene un problema al cubo. Porque no llegamos a fin de mes. A esto le añadimos además la sobrecarga asistencial que el COVID ha generado todos estos años y que sigue generando en la atención primaria básicamente y en las urgencias no hospitalarias. Y entonces, la agenda de un profesional, sea enfermero, sea médico, no puede estar abierta porque el médico no tiene ni infinita energía, ni infinito tiempo, ni infinita capacidad de atender todo lo que le va entrando. Y ahí hay que poner límites, como poníamos el otro día usted y yo, el ejemplo del señor que corta setos. Pues el señor que corta setos, o sea, que tiene que cortar 15 o 20 metros diarios de seto, pero no le puede pedir el capataz de pronto que corte 28 o 35. El médico tiene que tener una carga medida. Entonces, el mix de todo esto, con la guinda de redefinir un modelo, hablo del caso de Madrid, explicando la causa concreta, redefinir un modelo a seis meses vista de unas elecciones, como es el de urgencia, es un poquito de neófito, de inexperto. Esto no se puede hacer delante de unas elecciones porque en Madrid se juega una gran liga que puede ser la llave de la Moncloa dentro de un año. Está claro. Don Juan Jara, muchísimas gracias por su opinión, en este caso experta, como profesional de la medicina y con experiencia política también en la gestión de un área sanitaria tan importante como fue su responsabilidad en la Comunidad de Madrid. Cuídate, Juan, y dentro de unos días nos vemos en esta mesa. Te envío un abrazo. Un fuerte abrazo para todos. Gracias.